Hola y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestros amigos de PES4EVER comentando ya sabéis que nos encanta el fútbol, somos unos enfermos del fútbol, igual que tú seguramente por eso estás en este canal, chavales, brutal, brutal, lo odias por, es verdad, lo voy a decir sinceramente, lo que pienso, ya sabéis que nos engaño, que siempre digo lo que pienso en tema de gameplay es una porquería, o no porquería, sino cada vez ha ido peor hasta que ya aparecen los jugadores y hacen cosas raras en el estadio, pero chavales en tema de contenido es una pena, en tema de contenido es una brutalidad, sí, sí, con mayúsculas brutalidad, como implementan las ligas, las competiciones para recrear totalmente los campeonatos que tienen licenciados, esos son los número uno, y lo van a hacer, sí, sí, lo van a hacer ojito que están publicando los nuevos estadios que van a llegar a EA Sport Fútbol Club 24 o FC, FC 24, como queramos llamarlo, del nuevo EA Sport, brutal, estadios que lucen espectaculares y le darán un ambiente, una atmósfera brutal en esas ligas licenciadas y lo pueden de Liga, Premier League, Liga Española, ojito a los nuevos estadios que se vienen para el nuevo FC 24, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos y nada amigos, aquí tenemos el estadio alemán, vale, lo tenemos aquí, todo esto de gracia un término no lo loco, dejaré el link de su Twitter, el estadio del Greuther Ford, vale, brutal, brutal, brutal el estadio del equipo del Trebol, como yo digo, y evidentemente no podría faltar el marketing que tiene, como yo digo, EA Sport en estas cosas, estas cosas, la verdad que se gana bastante a los usuarios con el tema del marketing, como yo digo, Konami tiene que aprender porque esto es mucho, esto vende bastante en el mundo de hoy en día, el marketing te diría que es el 50% del producto, y esto lo sabe hacer muy bien, muy bien EA Sport, y aquí tenemos el estadio, como hemos dicho, del FURT, vale, del equipo que juega en la segunda división de Alemania, que estuvo en primera pero descendió, espectacular para hacerte un modo carrera jugador, un modo carrera técnico. También amigo, uno de los estadios también míticos, incluso ya diría que está reformado, el nuevo Dacia del Udinese, el antiguo Fruly del Udinese, mira, 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 qué pasada el tráiler y qué pasada el estadio que va a llegar a FC 24 de EA Sport para poder jugar el Calcio, la liga italiana, con el equipo, el equipo norteño de Italia. Brutal, brutal el estadio Friuli, bueno, el nuevo Dacia Arena, que llegará a EA Sport Fútbol Club 24. Brutal, brutal. Y nada amigos, otro estadio que también llegará al juego de EA Sport Fútbol Club 24, el estadio de Udinese, el estadio, el estadio de Udinese, el Dacia Stadium. Aquí lo tenemos, el Udinese Arena, el Dacia, vale, patrocinado por Dacia. Brutal, brutal como luce el antiguo Friuli, que ahora ya lo reformaron hace varios años. Espectacular, otro estadio que llegará, la verdad que estos son los número uno EA Sport. Otro estadio, y me ha sorprendido, es el estadio de San Pauli, ya sabéis, uno de los equipos más queridos, más queridos en Alemania, el Fútbol Club San Pauli, que van de marrón, como yo digo, de color de los, del color de los franciscanos, de color marrón. Brutal, brutal el estadio del San Pauli, espectacular para hacerte un modo carrera. Tiene una pinta brutal, lo veremos, lo veremos, lo probaremos en el nuevo FC 24. Ojo también que EA Sport hizo oficial la renovación con la licencia de la Federación Italiana de Fútbol. La selección, junto con la Federación Italiana, estarán totalmente recreados en el nuevo juego de EA Sports. Más estadios de la Bundesliga, el estadio del Bochum, chavales, uno de los estadios más míticos del fútbol alemán. El Bochum llegará también para darle más vida, darle más brillo a la Bundesliga. El equipo, como yo digo, el equipo azul, con la marca Diadora, que fixó hace poco, ex de Nike. Brutal el estadio del Bochum de Alemania para poderte recrear un modo carrera de jugador o técnico en la Bundesliga alemán. Y ojito, chavales, que han anunciado también los estadios de los equipos escoceses, estadios que estuvieron, sí, chavales, estuvieron en Pro Evolution Soccer totalmente recreados como el Ebrook Park y el Celtic Park. El estadio del Ranger, lo tenéis aquí, que también han sacado un tráiler, Brutal, y el Celtic Park del Celtic. Sin palabras, licencias que tuvo Konami y las perdió por no darle cariño. Sí, sí, por no darle cariño. UFL, las escogió, pero por cierto, tuvieron un problema, las desecharon y se fueron a EA Sport. Así que EA Sport, Ebrook Park y Celtic Park llegarán en FC 24. Y aquí tenéis, amigos, el tráiler de cómo se ha anunciado que Ebrook Park, uno de los estadios más míticos, sí, sí, más míticos del fútbol escocés, de la Scotty Premier League, llega a FC 24 totalmente recreado para vivir una experiencia espectacular del fútbol escocés. La verdad que es uno de los estadios más bonitos que tiene el fútbol europeo. Una pena grande, una pena grande para los usuarios de Pro Evolution Soccer cuando, me acuerdo yo, en PES 18, PES 19, PES 20, 21, lo disfrutábamos a full estos estadios, tanto el del Ebrook Park de Rangers como el estadio del Celtic Park del Celtic de Glasgow. La verdad, EA Sport lo vuelvo a decir, lo sabe hacer, lo sabe vender y los trae de vuelta a la franquicia de, como yo digo, de la compañía canadiense. Así que, amigos, Ebrook Park, ahí está, Ebrook Park llega a FC 24. Así que, amigos, así son los nuevos estadios que van a llegar en el lanzamiento de EA Sport Football Club 24. Por cierto, seguramente, seguramente, en los próximos días anunciarán más estadios. Dice que será el juego de EA Sport con más estadios licenciados hasta la época. La verdad es que se están gastando una pasta, están invirtiendo bastante en el nuevo título después de desvincularse de la FIFA y veremos a verlo, probaremos, ya sabéis, el día 22 se pueden probar las 10 horas gratuitas con el EA Play. Si eres suscriptor de EA Play, puedes descargártelo y probarlo 10 horas. El juego totalmente completo, modo carrera, modo carrera de jugador, clubes pro, ultimate, todo, todo lo puedes probar. Lo probaremos en el canal, daremos nuestro periodito y, si nos gusta, lo adquiriremos, lo adquiriremos, lo compraremos y, si no, pues, lo dejaremos apartado. De momento, es el único juego que te ofrece offline. Veremos a ver, Konami, qué hace al respecto. Konami, que no me quiero enrollar mucho más, suscríbete al canal, repita el like. Gracias, no soy vos.